Por el Día de los Museos, el Museo de Arte Colonial ha considerado pertinente inaugurar el día 16 la exposición de miniaturas. Es una importante colección que se puso en valor en el año 92. En 1992 se puso en valor esta colección y esta colección ha permanecido en reserva. Ahora nuevamente lo vamos a poner en exposición y a consideración del público. Es una importante colección que reúne obras de hojalata con óleo, plata y óleo, madera y óleo, madera policomada, tenemos corozo, tawa, entre otros materiales. Sí, se va a concretar ese día mismo la donación de una colección muy importante de un conjunto escultórico, El Nacimiento, atribuido a Caspicara. Perteneció a una familia muy importante de aquí de la ciudad, que esta colección estuvo en los Estados Unidos y por decisión del padre de la familia, esta colección fue traída de regreso acá al país y la familia ha considerado pertinente donar. Se hace una cordial invitación a toda la ciudadanía a que el día 16 de mayo a las 16 horas nos acompañen en la apertura de la sala de miniaturas, así como también a concretar la donación de este conjunto escultórico, El Nacimiento, por el Día Internacional de los Museos. El Museo de Arte Colonial está abierto de martes a sábado, desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!